Desde la posible llegada de Zlatan Ibrahimovic a Santa Fe, hasta la salida de Camilo Vargas del Deportivo Cali, este es su noticiero Camilo MD. ¿Cómo están, parceros? Bienvenidos a un nuevo especial del noticiero Camilo MD, hablando de todas las actualizaciones de contrataciones, fichajes, salidas, rumores del fútbol colombiano. Para la gente nueva que está llegando a este video, les comento que acá arriba, en la parte superior izquierda de sus pantallas, les estoy dejando una tarjeta para que vayan a ver la última actualización y puedan saber todas las contrataciones y salidas oficiales de los equipos colombianos. El día de hoy les comentaré todas las contrataciones, salidas y rumores que se han presentado desde la realización de ese video hasta el día de hoy. Dicho esto, recordarte que puedes descargar la aplicación de OneFootball, aplicación que nos ha estado ayudando en este canal, y que el link para que lo descargues siempre te lo voy a dejar acá abajo en la descripción. Dicho esto, empezaremos como ya es costumbre, en orden alfabético. Empezamos con el Alianza Petrolera, equipo que ha confirmado la salida de Harold Rivera al Atlético Huila, y que como rumores tiene la posible llegada de Roger Torres del Junior de Barranquilla. Seguimos con el América de Cali, equipo que confirmó en los últimos días la llegada de Matías Pizano, procedente de Aldo Civi de Argentina. También ha confirmado la salida de Joao Inestrosa al Deportivo Pasto, la salida de Carlos Bejarano también al Deportivo Pasto. Y como rumores tenemos las llegadas de Leiner Escalante, procedente del Junior de Barranquilla, Duván Vergara procedente de Rosario Central, Roger Torres procedente del Junior de Barranquilla, y la posible salida de Carlos Sierra al Tolima o al Junior. Seguimos con el Atlético Huila, equipo que confirmó la llegada en los últimos días de Harold Rivera procedente de la Alianza Petrolera y de John Baca procedente del Fútbol de Panamá. De igual manera se confirmó la salida de Carlos Mosquera al Deportivo Pasto. Seguimos con el Atlético Nacional, equipo que confirmó hace poquito con la firma la llegada de Patricio Cucci, procedente de Gimnasia y Esgrima de la Plata. De igual manera se confirmó la salida de Hanger Palacios o Anier Palacios como algunos le dicen, al Deportes Tolima y también la salida de Gilberto Alcatraz a Río Negro Águilas. En el Deportes Tolima ya se confirmó la llegada como lo acabamos de comentar de Hanger Palacios procedente de Nacional y también la llegada de Bernaldo Manzano procedente del Deportivo Lara. Ahora, como rumores, solo tenemos la posible llegada de Carlos Inisterra procedente de la América de Cali. Pasamos ahora con el Deportivo Cali, equipo que ha confirmado la salida de Camilo Vargas al Atlas de México y como rumores está la posible salida de Feinberg Mercado al Once Calas. Seguimos ahora con el Deportivo Pasto, equipo que ha confirmado ya bastantes contrataciones, entre esas en los últimos días la llegada de Carlos Benjarano de la América de Cali, Joao Inestrosa también de la América de Cali, Víctor Giraldo de Independiente Santa Fe, Carlos Mosquera del Atlético Huila, Wilfrío de la Rosa del Envigado y Daniel Hernández de Huracán de Argentina. Ahora, en las salidas ya oficiales se confirmó que Mariano Vásquez va a jugar en el Fortaleza de Brasil y como rumores está la posible salida de Adrián Estacio al Once Calas. Seguimos ahora con el Envigado, equipo que solamente ha confirmado en los últimos días la salida de Wilfrío de la Rosa al Deportivo Pasto. Luego de ellos tenemos a Independiente Santa Fe, equipo que confirmó en los últimos días la llegada de Fabián Zambuesa del Junior de Barranquilla, también se confirmó la llegada de Federico Álvarez proveniente de Patriotas Boyacá y del brasileño Tiago Góez procedente del Atlético Mineiro. De igual manera, en los últimos días se confirmó la salida de Víctor Giraldo de Independiente Santa Fe al Deportivo Pasto. Seguimos ahora con Independiente Medellín, equipo que en los últimos días confirmó la salida de Yorel Ismena al Real Cartagena. Y en los rumores tenemos la posible salida de Leonardo Castro al Flamengo de Brasil. Aunque, como ustedes ya sabrán, en los últimos días se lesionó la rodilla y estará fuera de las canchas por más de seis meses, lo más probable es que esta contratación no salga favorable. Seguimos con Jaguares de Córdoba, que en los últimos días confirmó la salida de Edis Ibargüen al Once Caldas. Después de Jaguares tenemos al Junior de Barranquilla, equipo que ya confirmó en los últimos días, aunque lo comentamos en el video pasado, pero faltaba la firma, la llegada de Germán Vera procedente del fútbol belga. En salidas tenemos la confirmación de que Iván Rivas se va a jugar al Río Negro Águilas, Fabián Zambuesa se va a Santa Fe, Enrique Sergi se va al Once Caldas y Luis Díaz que se va al Porto de Portugal. Ahora, en rumores tenemos la posible llegada de Carlos Sierra proveniente de la América de Cali y la posible salida de Leiner Escalante a la América de Cali o la de Roger Torres que se podría ir a la Alianza Petrolera o a la América de Cali. Seguimos ahora con Millonarios, equipo que en los últimos días solamente ha tenido dos rumores, las ofertas que están llegando del fútbol del exterior por Felipe Jaramillo y las ofertas que llegaron de Estudiantes de la Plata y de Bel Starfield por John Duque. El siguiente equipo en la lista es el Once Caldas, equipo que ha confirmado la llegada de Edis Ibargüen proveniente de Jaguares de Córdoba, la llegada de Enrique Sergi proveniente del Junior de Barranquilla y la contratación de José Junior Bueno proveniente de Gimnasia y Esgrima de la Plata. Ahora, en rumores tenemos la posible llegada de Feiber Mercado proveniente del Deportivo Cali, Sergio Felipe proveniente de Danubio de Uruguay y también la posible llegada de Adrián Estacio proveniente del Deportivo Pasto o de Sebastián Herrera proveniente del Cortuluá. Y por último, para terminar con esta actualización de fichajes, salidas y rumores del fútbol colombiano, tenemos a Río Negro Águilas, equipo que ha confirmado la llegada de Iván Rivas proveniente del Junior de Barranquilla, Gilberto Alcatraz proveniente de Atlético Nacional, Gustavo Torres proveniente de San Lorenzo de Almagro y la salida de Miguel Medina que ahora se irá a jugar al Cortuluá. Antes de terminar este video, quiero preguntarte a ti que me dejes por favor acá en los comentarios dos preguntas que ya hemos hecho anteriormente. La primera es si estás contento con las contrataciones que ha hecho hasta el momento tu equipo en el fútbol colombiano y la segunda pregunta es si consideras que están bien las salidas que ha tenido tu equipo o en la plantilla actual de tu equipo hay jugadores que no merecen portar la camiseta. Y este sí señores ha sido todo tu resumen deportivo en tu noticiero Camilo MD. Dicho eso solamente me quiero agradecerles a todas las personas que han visto los videos de nuestro viaje en Brasil disputando la primer Copa América de youtubers en Sao Paulo. El video se los dejo por acá arriba en una pestañita para que vayas a verlo si por casualidad no lo has ido a ver y de igual manera comentarles que este sábado y domingo que se van a disputar el tercer puesto y la gran final de la Copa América vamos a estar realizando directo acá en el canal para que estén muy pendientes. Ahora sí no siendo más por este video si te ha gustado por favor regálanos un buen like suscríbete si todavía no lo has hecho y recuerda seguirme por acá en mis redes sociales para estar más atento a todo mi contenido. No siendo más por este video te recuerdo que mi nombre es Camilo y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!